¡Suscríbete al canal! Y son ocho personajes, o sea, son ocho historias a las que voy a tener que empezar Bueno, no importa Aguantad hasta que vuelva No pienso permitir que ese veneno gane esta guerra Se llama Alfin y es boticario Se ha pasado toda su vida en la aldea pastoral de Arroyo Claro Donde trabaja como boticario y cuida de todos los habitantes Además, no les cobren una hoja a los aldeanos por sus servicios Pero no está solo en su labor Sef, su mejor amigo de la infancia, trabaja junto a él Cuando una víbora veneno se aplica a la hermana de Sef Recada sobre Alfin la labor de preparar un antídoto Antes de que el veneno actúe Es así como se adentra en la cueva de Rillo Donde tendrá que hacer frente a esa bestia tan terrible Necesitará aliados atentos para recorrer el camino Que ha elegido Llevarte al fin Tendrás que permanecer en la zona hasta que completes determinadas tareas Vale Escucharlo Bueno, escuchar al principio Eh, se ve un poco mal esto Cof, cof Tendrás que ser Ya está, ya lo he curado No Que grande Grande, Alfie, loco Seguro que lo hace por su abuelo Por su familia, ¿no? En esta época el arte de la medicina está dando sus primeros pasos Hay enfermedades por todas partes y la gente ciega No, perdón, confía ciegamente en los bálsamos Y en las tinturas de los boticarios Los médicos de la época Mamá ¿Has visto eso, madre? He creado un elixir antitusivo impresionante Cuesta creer que haya pasado un año Estaré más cerca de ser el hombre que quiero ser El hombre que él era ¿Quién? ¿Su padre? ¿Su abuelo? Ah, usted está empujando por dos partes Este le quiere cobrar y el otro no, ¿no? Era una broma, pero si quieres no ¿Este qué va a ser? ¿Como una especie de healer? ¿Pero con qué atacará? Porque no parece que ataque con nada, ¿no? ¿Un bastón? Un bastón Tal vez. Lo cierto es que te quiero. Y le comé la boca. ¿Te imaginas? Un nuevo plot twist. ¡Te amo! ¿Qué ha pasado? Ah, que le muerde la serpiente, ¿verdad? Y ni tal antídoto del bosque y tal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el bosque? No, 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 no. 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 Ha recogido datos nuevos, descuento en la posada. Qué guapo eso, ¿no? Es más barato las cosas de la ciudad. O sea, de aquí. Qué guapo eso, tío. Level 1, ¿qué armas tiene este tío? Tiene un hacha de mano, sombrero corriente, túnica, curación, primeros auxilios. Vale, hay que preguntarle a esa, ¿no? Pero antes de preguntarle a esa, ¿puedo preguntar más arriba? Sí. A la vieja. Edad 65. Esta anciana se vio arrastrada a rayo claro por los caprichos del destino, como las aguas del río que contempla. Tal vez espera que con el tiempo el río la purifique tras una vida de pecado, de atracos, de crímenes y de cosas peores. O quizás solo espera acabar sus días en silenciosa condena. Información recogida de objeto oculto. Qué guay esto, ¿no? Esencia de ciruela. Compuesto que recupera espíritu. Que es el espíritu. Por aquí hay otro tío, ¿eh? Aquí. 56. Según mi estudio, las serpientes que viven en la cueva de Rillo, sean grandes o pequeñas, se pueden liquidar con unos buenos golpes de hacha. Las desagradables ranas de los caminos no caen con tanta facilidad, pero si se tienen los medios para congelarlas, es posible apañárselas con esos condenados bichos. No me ha dado nada. Dos añitos. Amiga de Nina desde la infancia, tanto que se diría que son hermanas. Nina, la más resuelta de ambas, suele llevar la voz cantante a sus aventuras secretas por los peligrosos bosques que rodean la aldea. El secreto de Nina. Seguro que no sabes lo que picó a Nina en la pierna. Quiero ayudar a tu amiga, pero tan solo soy un boticario, no hago milagros. Si no sé el que la ha picado, no podrá hacer nada por ella. Tú también quieres ayudarla, ¿verdad? Pues dímelo, por favor. A ver la niña, boba. Nina quiere recoger unas flores acuáticas para su hermano. Yo no lo veía muy claro, pero la acompañaste a esa cueva. Y entonces una serpiente monstruosa salió de entre los arbustos y... ¿Qué pasó a esa serpiente? ¿Era negra? No. ¿No dirías que era grande y naranja? ¿Con manchas en el lomo? Sí. Por la llama, una víbora manchada. Lo siento, sé que no debemos ir allí. Pero Nina quería que fuese una sorpresa, así que me pidió que lo mantuviese en secreto. Gracias, Lili. No has contado lo que necesitaba. Ha sido muy valiente el traer a Nina de vuelta. No te preocupes por esa serpiente tan temible, ¿vale? Le romperé el puto cuello. Me pico la manchada. De las primeras criaturas del mundo. Qué mal. El veneno se expande por sus pernas cada segundo que pasa. Debo reparar un antídoto cuanto antes. Necesitaré una muestra del veneno original. Dicen que hay un nido de víboras en la cueva de Rillo, ¿no? Además de muchas otras cosas raras. Es muy arriesgado. No hay otra opción. Partiré ahora mismo. Cuida de Nina por mí, ¿vale? Espera, chef. Iré yo. ¡Volga este cuba! ¿Te has vuelto loco? Nina es mi responsabilidad. No permitiré que te juegues así la vida. No te preocupes por mí. Vuelve junto a Nina. ¡Volga! 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 ¿En serio? ¿Te has vuelto loco? ¿Sef? ¿Dónde estás? ¡Oh! Nina. ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! Te necesitas, chef. Pabila. ¡Bien! Vuelves a mi salvo, por favor. Y por ello tengo una cita con esa víbora, ¿sabes? Nos acabamos de conocer. ¿Y quieres venir a ayudarme? Vaya colega, te debo una. La gente de esta aldea es maravillosa, todos ellos. Y se siempre ha estado a mi lado, así que debo estar junto a él. Vengamos. Vayamos a la ciudad de Río, al este de la aldea. Debemos darnos prisa. Por Nina. Vale, guay. A esta ya le pregunté, ¿no? Ya lo hice. Puedo robarla, ¿sabes? A una niña, tío. La madre que me parió. Senta de Río. Nivel de peligro, 4. Es que lo que pasa es que con cada historia va a ser lo mismo, ¿no? O sea, empezar desde el comienzo de la historia, que no está mal. Pero level 1, tío. Vale, estos son débiles al hielo. ¿Qué tienes? Habilidades de boticario. Mira, carámbaro. Inflige daño al hielo intenso a un enemigo. Primer auxilio. Debo ir al hielo. Joder, nivel 1, 200 y pico. Pum, 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 pum. Eh, ahí hay un cofre. Herier. Bobo. Joder, cuántas uvas, tío. No paran de arme uvas, 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 uvas todo el rato. Vale, level 2. Voy a avanzar corriendo, eh, aunque saquen enemigos con más probabilidad. Es mucho más fácil así. Easy, bro. ¿Y tú qué atacas con un hacha? Vale, vale, vale. Quitas una mierda. Bueno, es normal. Y luego tendré que decidir, supongo que luego tendré que decidir, eh, miembros del grupo, ¿no? O sea, ¿quién quiero tener? O sea, ¿con qué personajes quiero seguir la historia? O sea, es morfeada, ¿no? O sea, es morfeada, ¿no? Otra esencia de ciruela. Está bien. Hombre, tres personajes ya, faltan cinco. Faltan cinco historias todavía, joder. Vale, eh... No es débil a esto. Es débil al hacha. Al arco seguro, ¿no? No, tampoco. ¿A la espada? A la espada. Level cuatro. Qué rápido. Cuadrillo, bebé. Semilla. Lo que sí te digo que echo de menos un poco de linealidad. ¿Se dice así? ¿Sabes? Que no tengas que estar todo el rato buscando historias. Sino que desde un principio los mismos personajes avanzan hasta el final. Es mucho más cómodo, más sencillo. Pero bueno. ¿Elaborar? Mezcla ingredientes para crear medicinas con varios efectos. A ver. Básamo sanador. Qué guapo eso. Es como la alquimia de... De Riku en Final Fantasy X. Eso me gusta, eh. Mira, débil al fuego. A la flecha no creo, porque si no... No estaría tan delante el fuego, ¿verdad? Básamo sanador. Si mezclo una semilla calmante con esto... Hierba dormidera. Confundidera. Polvo calmante. Está guapo esto de... Niebla lúcida. Qué guapo esto, tío. Me mola este personaje. A ver. A ver. ¿Qué robas? Esencia de granada. Débil a fuego A hielo Y seguramente que a rayos, ¿no? A ver No, a rayos no ¿Qué otro elemento hay? Tierra, aire Polvo calmante con Esencia de ciruela Niebla vigorizante Vale, hay que ir desbloqueando estas cosas Ya estoy gastando para ir desbloqueándolas A serio, level 10 Polvo perjudicial ¿Eso qué es? ¿Dónde está? No lo encuentro, eh ¿Era polvo perjudicial o polvo calmante? Me pareció leer polvo perjudicial Te lo juro, eh Igual que soy gilipollas ¿Qué puede ser? ¡Namenda, yo! ¡Namenda, yo! Aguantan un montón, eh Tanquean bien Tanquean bien Joder, lo que aguantan, coño Vale, gracias Vale ¡Qué pereza! Otra vez los mismos bichos, todo el rato Bueno, espérate, caramba, ¿no? Ahora le puedo hacer esto Vaya hostia que me he metido Eh Frutos tonificantes Esto aumentaba algo, ya no me acuerdo el qué Eh, muselaguito, esto es nuevo Vale Porque uno Porque he roto a uno y a los otros, ¿no? Ah, porque le pegué solo uno, ¿no? No es de virar hacha A la larga sí A la espada A la espada, no ¿Por qué le he pegado a uno? Y no a los tres Débil a hielo también A la espada no creo que sean débiles Posiblemente lo sea el trueno, ¿no? Tampoco ¿Al fuego, quizá? Me gusta desbloquear las debilidades Vale, tampoco al fuego Al arco Al arco Débil es al arco No tiene sentido Al ser una bestia voladora Chaleco de bronce Esto le puede venir muy bien A este tío que no tiene nada Tiene una túnica de mierda Ah, no, pero el atuendo es mejor, ¿no? El atuendo es bélico, ¿no? Porque chaleco de bronce Chaleco de bronce Buenas tardes Un momento Caramba Y eso Mira, se ha quedado uno el alfin, ¿eh? De subir de nivel Igual debería hacer una pelea más Antes de ir al boss Que seguramente sea el claro Ese que está ahí Tiene toda la pinta que es ahí, ¿eh? Espérate Subo un nivel más Porque se se cura entero Espérate, tenía No Elaborar Esto Maravilloso Me encanta esa habilidad del Boticario Me flipa, tío Y seguramente que haya recetas súper tochas, ¿sabes? Joder Joder Creo que así Creo que así le mataré mañana Vale, está bien Vale, se sube de nivel Y se cura entero, ¿sabes? Aunque yo creo que la serpiente esta La voy a one-shotear Con la cazadora y el otro Es aquí Bueno, fíjate Es un ramo de flores acuáticas Además de ser muy bonita Se puede usar para hacer licores Normal que sea la flor favorita de Seth Qué angelito Mira que venía hasta aquí A por flores para su hermano Oh, no Es toda una víbora Vaya chistaco, ¿no? Lamento venir sin avisar ¿No podrías darme una gotita El veneno de tus colmillos? No te levantes Ya me sirvo yo Hostia, pero vaya bicha Eso puede comerte ¿Insistes? Deja que te eche una mano O sea, este serpiente Te puede comer Literalmente Siete debilidades Espérate Las otras son débiles A la espada Deberían matar primero A las pequeñas, ¿verdad? Débil a la daga ¿Y a la hacha? A la hacha no Hostias El veneno ¿Cuánto dura el veneno? Siento y pico El veneno Cura confusión Polvo purificante Raíz nociva Panacea Panacea antiveneno Me lo acabo de marcar 1600 Ha curado Ola No se mueren Las víboras Están tocadísimas ya No se ha muerto Vale Vale, una menos Son débiles al frío Las víboras Está bien saberlo Se muere la otra Lo que aguantan, tío Es increíble Vale, muerta Vale Al arco No es débil Al hacha Creo que tampoco Al menos Lo he probado Al hacha sí A la daga También Constreñir Vale Vale Debe ir al frío Al trueno No ¿Y al fuego? No importa Era purificante Con No me quedan más Hostia Estoy jodido Vale Tiene que ser purificante Con algo Algo que aplique A todos Mierda Gente Compuesto que tiene Efectos desconocidos Espíritu de lucha Espíritu Con efectos venenosos Ah, pero sobre el rival Es que no me queda nada Tío Tengo que curarme Vale El veneno Mete una barbaridad Tío Está tope de vida Todavía la tía Esta No tengo nada Bueno, espérate Vamos a probar Alguno de esta Polvo perjudicial No, semilla Efectos venenosos Soporíferos Aturdidores Bueno Ha sido muy lamentable No No Supongo que lo que queda Es fuego, ¿no? No es débil a fuego 425 425 No está mal Una paliza Por favor Os podéis curar Del veneno ya ¿Cómo me quita Tanto el veneno, tío? Se ha curado Se ha curado el veneno Bien Gracias Espera para atacar Hostia Va a atacar Va a atacar un montón De veces ¿Qué es, eh? Aturdido Barrido Barrido Inconsciente Escucha, hasta ahora Sé el boss más tocho, eh Que me he enfrentado No tengo Un aliado Un aliado No tengo nada Que cura todo el mundo Están todos inconscientes Está casi muerta ya, eh En ti mismo Cúrate En ti mismo, curate Me da igual Vale Ahora le pego con esta Debería morirse ya, eh Vale Bien Dios Ha sido jodida, eh Ha sido jodida Botella Botella de polvo venenoso Se me da la mano Nah ¿Cómo? Que coja todo el veneno que quiera Con tu permiso Dios Aguanta, nina Ya voy Uff Hombre Me gusta que haya sido difícil, tío Me gusta Me gusta que haya sido difícil Duele Nina Todo va a salir bien, nina Al fin regresará de un momento u otro Nunca nos ha fallado No sé Arigato Cuando murió nuestro padre Y nos quedamos solos No supe qué hacer Lo cierto es que no me quería capaz De criarte y protegerte sin ayuda Pero Al siempre estuvo ahí Ayudándome Cuando me dijo que quería Que estudiésemos juntos Y que hiciese boticario Fue inspirador, nina Me dio fuerza para seguir adelante Siempre tan humilde Está siempre disculpándose por molestar Pero lo cierto es que soy yo Quien depende de él todo el tiempo Ojalá pudiese ser más como él Al fin Al fin Junto a su pachorra, loco Muchas veces menos No importa el tanto Pero ¿Qué pachorra es esta? ¿Quieres entrar? El veneno lo has conseguido Oh Supongo que ya sabrás Lo que hay que hacer ahora Confía en mí Empezaré ahora mismo No te prisa, amigo mío No puedo con mi alma Creo que me voy a ir a casa A echarme una asistecita Pica la pierna, gente Vale, lo que puedo hacer es descansar Listo Nivel 2, el nivel 11 y el nivel 7 Me gusta mucho lo de Me gusta mucho lo del boticario, tío Me gusta mucho esa habilidad No puedo permitirme perder a nina Es la única familia que tengo No puedo robarle ni nada, eh Y esta tampoco Te me iré a robarle Mira, está así Hacha de hierro Si está tan ruin Hacha de hierro Va a ser un buen descanso Venga, dale Más tarde Más tarde Ese día ¿Qué pasa? Me pregunto ¿Cómo irá, chef? No debo preocuparme Estará bien, como siempre Ya conoces a chef Te he dado todo Por ser el mejor boticario posible Para ser más como quien ya sabes Pero a veces noto que estoy todavía demasiado lejos Tan solo haría falta una brisa fuerte Para eliminar esta aldea remota del mapa Y pese a todo Aquí es donde la sí crecí Donde aprendí mi oficio Está el guiñón de Gertas Al que no he visto sonreír nunca Meryl ya se ha recuperado Pero aún necesita un hombro En el que llorar de vez en cuando También hay que controlar La tos del viejo Alec Y tú, chef Te he dado problemas Desde que son los dioses Saben cuándo Me invitaste a estudiar juntos Bajo la tutela de tu padre Te ocupaste de todos los libros Cuando empezamos a trabajar juntos ¿En qué estaría pensando? En el fondo Será mejor que me quede por aquí Pero no aquí Veamos qué tal le vas ¿Qué ha pasado? ¡Afe! Por la llama ha funcionado En una hora niña está mucho mejor Lo sabía He confiado, cabrón Creo que nadie dudaba de que lo conseguirías Gracias Alfin por todo Ha salvado a mi todavía y mi hermana ¿Cómo podría pagártelo? Unos RPS Me ayuda a alguien que está sufriendo No hay más O un Prime Gaming Chicos Venite a Twitch y dame un Prime Gaming Esas palabras Pero ya no recuerdo Cuando éramos pequeños Llegó la gran peste La madre podía curar Todas las enfermedades conocidas Pero por una vez Llevaba las de perder Un día llegó al de un viajero Tenía un Elixir Que nunca antes habíamos visto Ahí con las historias Con esto va a estar Con esto señor ¿Qué me ha salvado? No tenemos dinero He escuchado atención De joven He visto a alguien sufriendo Y le he ayudado No hay más Vaya Espero poder hacer lo mismo algún día En aquel día Has estado trabajando de estajo Para ser como tu héroe Ayudar a la gente Igual que sea él ¿Era algo así? Alfin Hemos estado juntos Toda la vida Así que lo noto Deseas irte de aquí ¿Verdad? Quieres viajar por todo el mundo Y ayudar a tanta gente Como puedas Igual que él Así que lo sabías No soy idiota ¿Sabes? Pero este sigue siendo mi hogar Sé que eres un boticali con talento Sef Tan bueno como Seguramente seas un poquito mejor que yo Pero no puedes dejar que cuides tú solo de toda la aldea Además me necesitas cerca para controlar tu ego desmedido ¿Quién escuchará las quejas de Gertas? Los desengaños malosos de Meryl Lo haré yo todo No te preocupes por nada Me aseguraré que todos los alienos estén sanos y felices Lo juro por mi vida Venga Me voy a descubrir el reino alfa ¡Fraki! ¡Bobo! Hazlo con el corazón tranquilo y la cabeza bien alta Vaya ¿Sabes qué, mamá? Me voy de viaje Quiero comprobar hasta dónde llega mi talento Quiero salvar a gente de todo el mundo Igual que es el hombre que me salvó Cuida de mí, ¿vale? Joder Menos mal que te besas aquí Venga ya, Sef No quiero una fiesta despedida Solo es un regalito para el viaje No es nada especial, pero Quiero que te quedes mi bolsa De ese modo, por mi lejos que te vayas, siempre estará a tu lado Comeos la boca de una vez Habrá sincero cuando dijiste que no era nada especial Por algo que se me ocurrió Gracias, Sef Cuidaré bien de ella Toma Por acá no tengas tú la mía Me parece un buen plan Le daré un buen uso a Alf Muy bien Nos vemos Ten mucho cuidado, amigo mío Y así Alfie inició su viaje Por todos los rincones del mundo Aliviando el dolor de los enfermos y de la gente que sufre Igual que un hombre lo alivió a él en el pasado No sospechaba lo que le aguardaban en sus viajes Grande Tenemos un personaje nuevo Me gusta el boticario, eh Eh ¿Y esto? Te voy a escuchar lo que tengo que decir Ha ocurrido algo y no puedo contárselo a nadie Encontré una botella bajando por el río Lo raro es que dentro tiene una carta ¿Quieres saber lo que decía? A mí Meryl Te amaba profundamente Pero no tuve otra opción que dejarte el cuidado de otra Espero que hayas encontrado la felicidad Allá donde estés Tu madre distante Pero yo tengo padres aquí, en el pueblo Quiero preguntarles por esto Pero tengo miedo de lo que puedan decirme Así comienza esto Meryl, perdida y hallada Veinte Una residente de Arroyo Claro Que adora cualquier aspecto de su tierra Desde la calma del río Y la calidad del sol Hasta la movilidad de sus gentes Objeto oculto Hay más gente ahora, ¿eh? Ha visto a mi hija Meryl Una madre amorosa que se quiere a su hija Más que ahora en el mundo Siempre acude para animar a Meryl Cuando se desanima Mujeros ocultos, bebé Confundidera, ¿vale? ¿Qué pasa, crack? Polvo, polvo Semía purificante Polvo perjudicial El joven boticario de Arroyo Claro Perdió a sus padres siendo niños Durante la gran peste Y desde entonces Se ha ocupado de su hermana Nina Como ella es la única familia Que le queda Siente agudamente esta responsabilidad Y ha decidido De poner el bienestar de Nina Al suyo propio Objeto oculto H de batalla 80% Un residente algo despistado Y torpe rey Claro, le encanta hablar Pero jamás ha dicho Una mala palabra de nadie Es muy estimado Yo quiero robar Quiero esto, ¿eh? Vale Yo quiero la hacha esa, ¿sabes? Ahí va ¿Qué tienes, niño? Ray, va Nada Hace algún tiempo Este muchacho yo Decir que su abuelo Vendría a Arroyo Claro Para verle Hasta hoy Sigue esperando Con impaciencia La llegada del anciano Para escuchar Esas historias de viajes Que disfruta Con tanta intensidad Un hombre que está muy orgulloso Es su hija Es el primero en apoyarla Cuando tiene un problema Aunque su hija sabe Que no es su padre verdadero Cuenta con su amor incondicional El pasado de Merrill El pasado de Merrill Objeto oculto Hierba dormidera Eh, hay algo aquí Eh ¿Qué tienes? Vale Porque yo soy hijo de Arroyo Claro Este pescador Rehá los vientos y las aguas Como un hombre oculto Lea sus cartas Y podría recoger Una copiosa pesca diario Si tuviera ganas Pero desde que perdió el amor Por el río Solo recoge la granita Y deja atrás lo que le sobra Vale Ya lo veo Así comienza la historia De Perunia De penuria De peces Perdón ¿A qué se refiere Cómo empieza la historia? Son misiones secundarias Ay, no he leído El diario de los personajes Gente Me he olvidado ¿Cómo veo las historias esas? ¿Cómo veo las historias esas? Compartir lo que sabes Pues sí Ah, vale ¿Yo? ¿Me estás diciendo que no he nacido aquí? Pero eso no puede ser Es mentira No puede ser No es mentira, mi amor Pero tú y madre Lo siento, mi amor Quisimos decírtelo antes Fue hace 19 años Una mujer tuvo una hija Y le llamó Meryl Vino a esta casa Y nos pidió que cuidáramos de la niña Hasta que ella pudiera volver Nosotros no teníamos hijos Aunque los deseamos mucho Tú fuiste un regalo del cielo Pero Esperábamos que ella volviera Y te reclamara Pero pasaron los meses Y los años Y acabamos pensando en ti Como hija nuestra No somos de tu carne Y de tu sangre Pero te queremos como así fuera Yo también te quiero, mamá Pero tengo que encontrar A la persona que escribió este mensaje Lo siento Tal vez encuentre respuestas Que llevo mucho tiempo buscando Haz lo que deas, mi amor Reservo por ti Gracias, padre Quien tiró la botella al agua Debió estar corriente arriba Partiré tan pronto Como preparé mi bolsa Encontraré a la persona Que escribió esa carta Lo siento, Meryl Así concluye la historia Ah, son Son como misiones cortitas, ¿no? Y ahora tengo que averiguar Lo del río ¿Pero cómo lo averiguo, tío? Porque ya he hablado Con todo el mundo Ya le he preguntado A todo el mundo A ver, aquí Ah, aquí me falta gente Restaurar reputación Entregado ¿Cómo? Entregado degustador De la cocina de Mag Que ha probado todos los platos Del menú Ninguna otra comida La satisface Y en los últimos tiempos Se ha negado a comer en casa Para el gran discurso De su familia Provisiones más abundantes La realidad La mayoría de la ciudad Tiene mercancía nueva ¿Qué tienes? Gambas con salsa Este chef Solo usa el mejor pescado local Para crear platos sencillos Que todos aprecian La gente acudadera Eso sobre el cimiento Para disfrutar De lo que algunos llaman El sabor auténtico De arroyo claro ¿Qué son las gambas esas? Pero ¿Dónde están? No entiendo Vale, ya he preguntado A todo el mundo, ¿no? ¿O me falta alguien? Vale, apártate Apártate Que quiero entrar ¿500? ¿Hola? No te cules, por favor Pero, pero, oye Joder, muérete, coño 30 de experiencia Hacha argenta 3% Y hacha dorada 3% Dios Hace unos años Estancia no debió guardar cama Por una terrible enfermedad Aunque su cuerpo y su mente Nunca se recuperaron del todo Recuerda con claridad prístina A una diosa del manantial Que conoció en su juventud Y se esfuerza por transmitir Este y otras historias A su vida O sea que podrías Intentar robarla Constantemente O sea, me refiero Podrías guardar la partida Intentar robarlo, ¿no? 4 de fuerza para Seth Pero necesito pasar Porque igual la niña sabe algo ¿Sabes? ¿Cómo termino la historia del pescador? Es que no sé cómo termina La historia del pescador Intentando matar a Seth Pero Seth me va a partir la cara, ¿verdad? Vamos a probar Tiene 4 de fuerza Vale, débil la espada 2i Ah, tu rollo, ¿eh? Me ha esmurfeado, loco Este tío me ha esmurfeado Espérate Ya guardé antes, ¿verdad? Vale, voy a guardar otra vez Ese tío me acaba de esmurfear Tengo que subir más de nivel Posiblemente la historia del pescador Este ahí dentro ¿Sabes? La niña igual sabe algo Si no, no tengo ni idea Chicos, lo dejo por aquí, ¿vale? Capitulazo, bastante guapo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un abrazo Chao 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 Gracias.